El acercamiento cordial, sincero, porque al final, como debo mencionar, cualquier daño, cualquier intención que no sea lo que deba realmente prevalecer, no afecta a quienes nos vayamos a asumir la responsabilidad, sino a la población, al pueblo, que espera realmente de todos, no solo a nosotros, de todos. Los cambios que se han deseado por mucho tiempo. Hoy por hoy sabemos que la población está a la expectativa de cualquier situación. Y sí, yo quiero agradecer por la oportunidad y también no está de más recordarles que el hecho de que hoy se hace el proceso, o se vive el proceso de transición, cualquier situación que quede, sabemos que en el que crecemos alguna función pública, siempre estamos sujetos y amarrados a cualquier anomalía que aparezca hacia el futuro. Y creo que es ahí donde, yo dije, en la primera reunión, en la medida que nosotros podamos dejar clarísimo, cualquier acción que esté encaminada, creo que también le beneficiaría a quienes ya no van a estar hacia el futuro. Aquí nadie realmente se vendría, sino más bien seguimos amarraditos por largos, hasta los 20 años. Entonces yo creo que es algo que debemos de tomar muy bien cuenta y agradeceríamos que nos apoyen en hacerla y dejar con claridad todo lo que corresponde principalmente a la fábrica que nos hiciera. En esta mañana, además de los miembros del Consejo que usted ya los conoce, me acompaña acá a mi izquierda, el licenciado Carlos Santistera, que está en el apoyo jurídico. También me acompaña acá la señorita que nos va a apoyar en los apuntes y informaciones que necesitamos también tener presente. Está acá con nosotros también el licenciado Juan Manuel Zay, que viene por la parte financiera, es el auditor interno. Nos acompaña Juan Carlos, que también es un colaborador para recabar información. Está también Manuel Zipac, que estaría asumiendo la responsabilidad del presidente de la Secretaría. Y serían realmente las personas que nos acompañan de más de la mañana a la mañana. Y es que, como decía acá, no es una desconfianza y debemos de sentirnos con esa confianza. Les agradezco y creo que estamos en mejor disposición de poder compartir. Y algo muy importante que decía el señor Alcán, que creo que acá, para que las cosas se van a ir dando, debe haber confianza y sobre todo, sinceridad en que la partida es lo más importante. Y también lo mencionaba uno de los compañeros, todos somos pasajeros. Y yo le he estado hablando en los últimos días, escribiendo algunas cosas. Muchas veces queremos cambios. Y la mayor parte de la población espera que nosotros generemos esos cambios. Pero los cambios los vamos a generar los pasioneros. Los buenos pasioneros somos quienes realmente tenemos la responsabilidad. Las autoridades únicamente somos representativos y somos quienes en algún momento administramos que los cambios los va a tener que generar la propia población. Por lo tanto, nosotros creo que debemos también de ser ese ejemplo de cambio. Poder, ahí sí que tratarnos con la debida confianza y el respeto, desde luego, para que las cosas pues vayan quedando. Son las personas que me acompañan. Muchas gracias. ¿No veis? Pues el Consejo Municipal ha querido a mí ya tener una agenda preparada para el día de hoy, dárselas a conocer a ustedes como otras autoridades. Y para el día de mañana, el día martes, tal como lo explicaba el señor Akkad, se tiene programada la revisión de todas las escrituras, porque aparte de las que dejó la administración anterior, obviamente en el periodo de cuatro años se adquirieron más bienes inmuebles. Entonces es un poquito más grande el estado que se tiene para que ustedes conozcan toda la documentación legal relacionada con todas las escrituras de los bienes inmuebles que tiene la municipalidad. Para el día miércoles se tiene contemplada la visita al astillero municipal. Para ello van a estar los señores síndicos municipales actuales. Son los que van a encabezar esta comisión. Con las personas que usted designe tu país serán los que van a acompañarnos. Usted sabrá cualquier parte del equipo suyo si le dará acompañamiento. Para el día jueves se tiene contemplada la visita a los nacimientos que surten de agua a la población, que la mayoría de ustedes pues ya los conocen, ¿verdad? Entonces para que vean las condiciones en las que se encuentran y las mejoras que en algún momento pudieron hacerse de parte de esta corporación. Tal como lo decía el señor Akkad, pues esto requiere tiempo, ¿verdad? Porque no eso recibe aquí este nacimiento, sino darles explicación de qué capacidad tiene cada nacimiento y qué tanto puede surtir a la población. De eso se trata para que ustedes lleven una noción de realmente cuál es el funcionamiento de cada uno de los nacimientos que enfrenta Patsum. Para el día viernes se tiene contemplado darles darles a conocer físicamente todos los predios municipales y los edificios con los que cuenta actualmente la municipalidad. Refiriéndome a cementerios, ampliaciones de cementerios y todos los bienes nobles que pudiera tener ya el físico propiamente, porque van a tener la parte de documentación, pero no lo físico, ¿verdad? Que sí es prudente, el consejo consideró, muy prudente, que se hiciera un recorrido a todos estos inmuebles. Ahora, para la próxima semana, sí se tiene que tener una reunión previa para el día de la estrella. Aparte de ello, requerimos también de parte de usted, señor alcalde, electos, si fuera posible enviarnos el acuerdo, donde fueron nombrados para hacer el acta de tomar posesión, que aún no la han hecho llegar, ¿verdad? Y que sí es prudente tenerla para iniciar ya con el acta propia, que esto sería el día viernes 15. Es la programación que se tiene para esta semana. no sé si tiene calculada. Sí, bueno.